Y en la noche número 1448 de Túnel 57, como cada cuarto miércoles del mes momento, del momento camaleónico, ponemos en pantalla el amigo Pablo Escarano. Buenas noches, Pablo, ¿cómo andás? Buenas noches, Carlos Príncipe, a toda la audiencia de Túnel 57. Qué lindo volver a estar acá y con buena música. Sí, señor. Hoy estamos como temáticos, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo comentaba, yo ya lo veo ahí en pantalla, ahí él, ya preparadísimo. Está con un embusito de color rojo muy interesante. Muy bien, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Yo comentaba al comienzo que hoy vamos a estar hablando, mejor dicho, en el momento camaleónico, vas a estar hablando con un amigo de hace muchos años, pero que nunca estuvo de aquel lado, digo, del lado del entrevistado. Siempre eres el que provee, ¿no? Provee material para nosotros, para el programa, bandas. Ha sido nuestra víctima durante muchos, bueno, lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Escúchame, necesito conseguirme, ¿qué te parece? Y acosado todo el tiempo por nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con la banda? ¿A qué hora vienen? ¿Qué pasó? ¿Está confirmado? ¿Está todo ok? Bueno, hoy la pregunta es a él, así que yo quiero que la intro la hagas vos. Bien, bien, pero por supuesto, primero, este bloque tiene que agradecer y agradecer a los auspiciantes que nos están acompañando, que están apostando al momento camaleónico. Habíamos presentado hace unas semanas, hicimos un recambio en esta temporada 2023, y bueno, las incorporaciones de este nuevo año auspiciando el momento camaleónico, en primer lugar, pa' pesa, paz, peso y salud, lograr la paz, manteniendo el peso y conservando la salud. Te tiro una frase de su Instagram, por ejemplo, hace lo que hoy te hace bien, no te postergues. Preguntate lo siguiente, y si después es nunca... Tan heavy los pibes, ¿eh? En el mentón, fue una piña al mentón. Fue una piña, sí, sí. Constancia, lo demás, llega por inercia. Vamos, todavía. Arroba, pa' pesa, entra, porque hay unas charlas muy lindas y hay mucha, mucha data que te va a servir y es más que interesante. Bien. Y le damos, por supuesto, también la bienvenida a otro auspiciante que ya hemos presentado, pero que estamos mencionando. Aquí, espérate, porque hay un problema. Sí, señor. Vamos, vamos con la conexión. Biovieta y Zambaconio. Sí. Se les cayó en Instagram, les voy a decir a los chicos que se les ha caído, porque estoy tratando de ingresar, por lo menos desde acá no me deja, pero bueno, es un emprendimiento muy lindo que trata de juegos didácticos para chicos, libros, juegos, acertijos, es muy interesante y lo pueden encontrar en arroba, biovieta y Zambaconio. Igual vamos a seguir intentando buscar porque no nos vamos a rendir, menos al aire. No, no tan fácil. Menos al aire. Y acá está. Vamos. Se ve que estaba mal el link que estaba usando yo. Ok. Arroba, biovieta y Zambaconio. Somos un nuevo emprendimiento de la marca Luz Lila. Buscamos conectar a los niños de hoy con la infancia, el juego y la creatividad. Sí, señor. Así que, bueno. Eso es lo que tenemos en nuestra sección llamada que hay que garparlo. Sí, señor. Ya lo hemos garpado. Ya lo hemos garpado. Y ahora lo que te decimos es que vamos a charlar esta noche en Túnel 57. Va a ser una charla completamente relajada porque él tendría que estar nervioso porque es ahora el entrevistado cuando suele estar del otro lado. Sí. Primero vamos a decir buenas noches y le damos la bienvenida al aire de Túnel 57 y de momento camaleónico a Diego Perri. Muy buenas noches, Pablo, Carlos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. La verdad que muy bien. No, no. No, cuando hablo de cosas que me apasionan tanto no puedo. Ahí lo perdimos. Ahí, pará, te perdimos. Con los amigos en el café, ¿no? Claro. Bueno, sí, sí. Es una charla de amigos en café cuando estamos hablando de música y, bueno, y más cuando vamos a hablar de los Stones. Estamos tratando, Diego, te comento, de restablecer la comunicación. Un segundo. Diego, perdón. ¿Cómo andás, Diego, tanto tiempo? Carlos, querido, ¿cómo estás? Bien, te quiero decir, me apagaste la cámara. Fui yo porque yo primero los veía y no los escuchaba. Porque me aparece tu nombre en negro. Carlos, me ponen en WhatsApp, ahora los escucho pero no los veo. Es que no te estoy viendo, yo no te recibo. Me aparece tu nombre de tu... El invitado incógnita ahí en la placa negra que dice Diego. Y te veía, al comienzo te re veía. ¿Qué pasó? Dejame ver. Bueno. A ver, mientras chequeamos esto. Mientras chequeamos esto, ponemos en contexto de qué va esta noche, de qué va esta charla, esta nota. Estamos hablando con Diego Perry, periodista del mundo de la música, preferentemente del mundo del rock. Sí. Nosotros bromeamos al principio de la nota con que nosotros siempre lo hinchábamos a él porque, claro... Ahora sí, perdón, ahora sí. Ahí estás, ahí estás. Esa temporada de la locura de los CDs de, bueno, y qué banda sale y qué disco viene y qué tenemos. Y ahí nos mandaba a una dirección que no vamos a decir, ahí cerca de tribunales a buscar discos en algún momento de la vida. Y ahí vamos, tocamos el timbre y el portero muy amablemente nos recibió y nos lo daba. Pero esta vez lo estamos convocando por algo diferente y no tanto. ¿Diferente? Perdón, perdón. Discúlpeme que estemos así tecnológicamente mal. No te escucho ahora. Te veo, pero no te escucho, Diego. O cámara o... Claro, ahí está, ahí apagaste la cámara y prendiste el micrófono. ¿Y ahora? Ahora te escucho y te veo. Ahora sí. Ahí está, esa es. Bárbaro, bárbaro. ¿Sabés cuál fue? No lo quiero quemar al aire, pero la solución fue que se puso los anteojos, ¿eh? No quiero decir nada. ¿Vos decís? No quiero decir nada. Sí. Y ya los necesito para... Y yo también. Para leer o para ver la camarita ahí chiquita, la verdad que me siento más cómodo. Sí, señor. Estamos iguales, te digo, de este lado. Yo todo el tiempo acá con la compu y los anteojos, así que no queda otra. Los años no vienen solos. No, señor. Vienen con anteojos. Y este año no vino solo para Diego, porque viene con un libro que sale mañana, pero antes de meternos, porque claro, está girando por todos lados, ¿no? Por Facebook, por Instagram. Todo el mundo ha replicado tus publicaciones del lanzamiento del libro. ¿Vos sabés que es muy probable que varias veces en la noche diga lanzamiento del disco? Porque estoy acostumbrado a la presentación del disco, que es el lanzamiento del libro. Pero antes de meternos en eso, de lleno en lo que es el libro y en lo que es la historia, me gustaría conocer un poco más al Diego de los inicios, al Diego que dijo, che, ¿sabés qué? Me voy a dedicar en el mundo de la música y preferentemente a la difusión de bandas. ¿Cómo te llega a vos el rock? ¿Cómo te... si es que en algún momento fue un click que nació esa pasión o venías de chiquito con alguna historia familiar? Mirá, sí, desde chiquito en casa se escuchó música, mucho tango por el lado de mi viejo, bastante folclore por el lado de mi madre, mucha música clásica por el lado de ambos, poco rock, la verdad que mis viejos no escuchaban rock. Y a mí por... yo creo que fue por dos primos mayores, algunos años más grandes que mi hermano y que yo, empezó... eran The Showcase, pero The Showcase en esa época era pasar Gap Banner, Erwin and Fire, grandes bandas de música disco, y eran fanáticos de los Beatles y The Queen. Y de hecho, nuestro primer gran concierto fue Queen en el 81 en Vélez, que todavía no... mi vieja me dice, no sé cómo te dejé ir, porque claro, yo tenía 12 años, era chico, como ellos tenían algunos años más, tendrían 16 o 17, no mucho más, me dejaron, afortunadamente. A partir de ahí, sí, 80, 79, 80, empecé a meterme en el mundillo del rock, el primer cassette que me compro yo, particularmente, que me acuerdo de ir a una disquería en pleno Lomas de Zamora, calle Boedo, en una galería, me compré Queen Live Killers, el doble en vivo, maravilloso, y bueno, a partir de ahí me enamoré a primera vista de la música rock, empecé a ir a ver bandas, siempre fui muy futbolero y me gustó mucho la música. No pude ser jugador de fútbol, así que empecé a escribir en la vieja revista Solo Fútbol, estudié periodismo, empecé a estudiar periodismo, terminé la carrera, y bueno, el tema de la música, muy mal guitarrista, y lo intenté también, así que abandoné la guitarra, aunque la tengo por ahí y a veces sirve para desestresar y tirar unos acordes, pero no más que eso, empecé a trabajar en revista Pelo, en revista Pelo, en metal, en revistas, en las revistas de música de la época, 1320 también, alguna colaboración, y bueno, una vez que terminé la carrera de periodismo, empecé a trabajar en esas revistas del medio, y a partir de hacer notas con bandas, con bandas de ese entonces, no sé, Huff, Rata Blanca, Los Enanitos, Vilma Palma, bla, bueno, muchas otras, Oda Estéreo, me convocó un productor que continúa trabajando, Alejandro Taranto, a quien le debo muchísimo, porque me ayudó mucho en mis comienzos, me llamó para su agencia para manejar la prensa de los artistas que manejaba en ese momento, y a partir de ahí, bueno, empecé a crecer, a nutrirme de las herramientas que uno necesita para manejar campañas de prensa, y bueno, así fui pasando de un lado a otro, de una agencia, una productora, un sello, estuve cuatro años en Sony, después once en EMI, siempre mantuve también, al margen de los trabajos efectivos o freelance, a mí siempre me gustó trabajar en forma independiente, y hasta escondidas a veces por algún trabajo efectivo, siempre manejé algunos artistas de manera independiente, y por supuesto que las grandes producciones y las visitas de los artistas, manejé varias artistas consagrados de pop, de rock y demás, brindan satisfacción y está buenísimo, pero ver la cara de los chicos cuando pasan por primera vez, de cualquier banda o artista, cuando pasan su videoclip por primera vez o suena el tema en la radio por primera vez, es impagable, así que siempre me gustó trabajar con bandas emergentes. Totalmente, totalmente, y bueno, ahí es ese comienzo del mundo del rock, y cómo era en aquella época, estábamos hablando de fines de los 70, no, mediados de los 80, principios de los 90, principios de los 90, y cómo era salir al ruedo en ese momento, porque uno ahora, tenemos dos clics y tenemos redes sociales, el material llega de un lado, acá había que salir a buscarlo, en tu caso era hacer que le llegue a las otras personas, y de esa manera hacer que se difunda de una manera realmente colectiva, y cómo era, porque había que ir, o ibas con la varija, con los idis, o con la carrepeta de la banda, cómo era en aquel momento el recorrido para... Mira, grandes recuerdos de todo eso, yo de hecho tengo un hombro más arriba que el otro, o uno más abajo que el otro, de cargar la maleta con vinilos. Claro. A mí siempre me gustó patear, me gustó mucho caminar, y quizás me cargaba ese maletín, y me iba a Clarín, a Página 12, a La Nación, a la prensa, a todos los medios y radios, a dejar el disco de turno, y era mucho recorrida, mucha social, mucha actividad social, llevándolos, en principio los vinilos, luego los idis, recorriendo medio tras medio, y después muchos fax en los noventa. Si uno no tenía la necesidad de ir al medio específicamente, era teléfono de línea y fax. Supe tener el ladrillo, el famoso primer celular enorme. Bueno, después fuimos evolucionando con los celulares, pero en esa época era mucha recorrida personal, que a mí me gustaba mucho hacerla, porque empezaba a presentarme con mucha gente que aún, afortunadamente, está en el medio, y fax, y después, bueno, apareció el teléfono, poco mail, hasta que, bueno, a mediados de los noventa, sí, por lo menos en mi caso, me empecé a amigar con la computadora y a enviar esas jacetillas vía mail, pero me acuerdo con mucho cariño de esa primera época, de muchos fax y de visitas a los medios. Aparte, digo, lo hermoso de esa época, el tesoro que era lo que deseaba uno, el disco, recibir eso de la mano del prensa, el disquito nuevo, es decir, abrirlo ahí, cosa que, bueno, hoy se pierde eso, pero es un tesoro para muchos. Sin dudas, sin dudas, el folclore de recibir el disco, ya el olor del vinilo, del arte, ver las letras, eso es, yo creo que igual no se, si bien se perdió a nivel general, los que coleccionamos, los que nacimos en esa época, o bueno, o heredamos de nuestros padres o de algún amigo, esa costumbre es como irreemplazable. Lo mismo con los libros, puede haber iBooks, pero bueno, el libro físico, la revista, la materia impresa para mí es irreemplazable, si bien uno puede adquirir conocimientos leyendo una web o en la computadora, no es lo mismo, y con la música tampoco. De hecho, a nivel sonoro, para mí un buen disco de pasta suena mejor que cualquier cuestión digital. Claro, las plataformas, ¿no?, que a veces limitan un poco a esto, ¿no?, a la calidad para los que son así como audiófilos o melómanos. Y es más, yo no soy un gran, no tengo una gran oreja, no soy tampoco tan exigente, pero me parece, a veces me suena muy comprimido cuando me mandan un MP3 o un tema de manera digital. Sigo prefiriendo la cuestión física, ya sea CD o disco, vinilo, ¿no? Y ahí en tu casa, digo, en tu momento escuchando música, digo, ¿ponés vinilo, CD o a veces tirás algún Spotify? En tu casa, digo, en tu momento de música en casa. Discos de vinilo, muchos CD y de última cuando sé que me voy a sentar acá donde estoy ahora y voy a estar 4, 5, 6 horas frente a la compu enviando gazetillas y mandando información y cerrando notas. Suelo poner, suelo tener acá YouTube y voy poniendo YouTube. Spotify ya de por sí me tira, ya estoy harto de las claves, de las contraseñas. Ya cuando me piden una contraseña, lo saco directamente. No tengo, sigo conciencia con eso. Claro, ¿y qué, estando ahí, no?, sentado laburando, ¿qué pones, qué escuchás? ¿Qué te acompaña en el laburo? Uh, este, de todo un poco. Soy bastante abierto, quizás no a nuevas tendencias, pero a nivel pop, rock, puedo escuchar cosas progresivas, sinfónicas, clásicas, clásicas, de música clásica, ¿no? Mucho folk, mucho country, Johnny Cash, Willie Nelson. Sí, muy bien. No sé, me voy a cosas punks, The Clash siempre, Pistols, este, dentro de la rama sinfónica, y es, Emerson Lecan Palmer, Rush, y después, bueno, obviamente mucho blues. Lo mío, desde chico fue el blues, este, eh, todos los negros, este, B.B. King, Buddy Guy, este, Maddie Waters, Jimmy Reed, este, bueno, son muchísimos, este, y después, por supuesto, toda la invasión británica, Kings, The Who, obviamente, Stones, este, algo de metal puedo escuchar, este, no, 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 no extremista, pero me gusta mucho Iron Maiden, este, Judas Priest, Black Sabbath, ACDC, por supuesto, bueno, dentro de mi pirámide, o de mi top five, ponele, Bob Dylan, la integra, Elvis, por supuesto, bueno, Chuck Berry, nada, los músicos pioneros de los 50, siempre, Jerry Lima, Elvis, este, Little Richard, este, Bob Dilley, Carl Perkins, todo eso siempre, eh, bueno, reggae, también, eh, es bastante variado, y a nivel música nacional, tengo algunos preferidos, eh, mi banda de adolescencia, eh, de cabecera, eh, fueron y siguen siendo los violadores, este, no solamente porque, me parece que patearon el tablero cuando había que patearlo, y con letras, este, decían lo que tenían que decir en ese momento. Te la tiraban cruda, ¿no? La realidad cruda te la tiraban en la cara, sí. Sí, siempre, siempre tuvieron algo que, letras contundentes de contenido social, eh, bueno, al margen de que era fan, después tuve la oportunidad de trabajar muchos años, este, hice muy buena relación con PIL, eh, que en paz descanse, dejó un legado increíble, y después, bueno, bandas que siempre me gustaron como Virus, como Los Abuelos, eh, Los Redondos, eh, nunca fui muy fan de Espineta, pero más grande empecé a, a valorar su obra. Claro. Eh, bueno, Charlie García, desde ya, Ceru Girán, eh, esas son un poco las bandas que, y los artistas, Andrés Calamaro, los Rodríguez, sobre todo, este, y los discos solistas de Andrés, eh, esas son más o menos las, las bandas más, este, que más me marcaron, que más fui a ver, este, con las cuales, muchas de las cuales, tuve oportunidad de trabajar, bueno, Pipo Cipollati, este, Miguel Mateos, bueno, la música de los ochentas, la, a nivel nacional, me parece, setentas y ochenta, me parece que es la más, este, la que más me marcó a mí particularmente, pero creo que es una cuestión generacional. Bien, bien, bueno, yo te voy a hacer dos preguntas últimas en este momento de mi parte, porque yo me estoy metiendo en la columna de Pablo Escarano dentro de mi programa, pero dos preguntitas, la primera, con toda esta data, ¿no?, con todo el material que manejás y todo esto, ¿nunca se te dio la, la idea de hacer el programa de radio? ¿Hiciste radio? ¿Tenés ganas de hacer? ¿Te gustaría? Hice radio cuando estudiaba periodismo en una radio zonal, en Radio Lomense, ya recibido y ya manejando prensa y demás, tuve un programa en, tuve un micro, en realidad, participado de un programa en Radio Espléndid y luego en Radio Excelsior, esas fueron un poco las, las experiencias radiales, me gusta, mismo este año, mismo este año, un amigo, Javier López Treza, periodista, músico, poeta, me convocó a ver si tenía ganas de acompañarlo en un programa, la verdad que le dije que no, pero por una cuestión de tiempos, pero bueno, es como una asignatura pendiente, sí, sí, la verdad que es apasionante, la magia de la radio y más ahora también con, que no sé si lo hace más atractivo o no, el tema de que sea audiovisual, a veces la radio sin imagen también tiene lo suyo porque uno se, o por lo menos a mí lo que me pasaba cuando escuchaba los viejos programas de la rock and pop a fines de los 80, o a mediados de los 80, en realidad 85, 86, uno se imaginaba todo, es como más creativo y verlo está bueno porque ves cómo se manejan los, los entretelones de un programa en vivo, pero ya pierde cierta magia que cuando no había imagen, uno se imaginaba cómo, cómo eran esas cosas, ¿no? Tiene su pro y su contra como todo. Sí, el tema radial, hasta hice un programa de cable en su momento, antes de la llegada en el 94, en la previa de la primera llegada de los Stones, de la primera visita. Bien. Sí, el tema de los medios para mí fue siempre muy seductor, me gusta, bueno, es lo que estudié, a pesar de que después me volqué al manejo de campañas de prensa. Y la última en este momento de mi parte, digo, para esta movida que estás haciendo con el libro, ¿te conseguiste un agente de prensa? ¿Cómo hiciste? No, mira, lo mismo me sucedió con el lanzamiento anterior, con República Stone, que salió en enero de 2013, me habían propuesto a ver si querían que alguien maneje la prensa y la verdad que me pareció, primero, ahorrarles un presupuesto. Y por otro lado, no, 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 no pasaba por ahí, pasaba porque me sentía como que ahora tengo un agente de prensa, la verdad que no es necesario, los conozco a todos o a casi todos. Sí, no, no, claro. Me da cierto pudor, sí, que capaz que muchos me dicen, che, pero me publicaron algo o me hacen una nota y yo no la, me da, no sé, me da cosa replicarla. Claro. Este, cosa que, y además tampoco soy muy, muy amigo de las, de las redes, este, de hecho, es una de las primeras cosas que aclaro cuando inicio una campaña, no soy community manager, manejo medios tradicionales, las punto com, por supuesto que sí, pero no estoy todo el tiempo alimentando redes y poniendo, y menos de, de mí mismo, ¿no? Claro. Este, no lo hago a veces con las bandas y lo aclaro con los artistas, de, de mi propia actividad me va a costar más aún. Sí, por supuesto, en estos días, subí que el libro ya está en, a la venta, que ya está, que ya vio la luz y acerca de la presentación de mañana. Hasta ahí creo que sirve. Después, bueno, veré cómo lo voy manejando con cierta cintura. Bien. Bueno, pero vos partís, Diego, de una base muy importante. Primero, que no es el primer libro que escribí sobre los Stones, y por otro lado, que vos partís de todo esto que contabas y que sos, ya, tenés toda tu trayectoria y tu nombre dentro de lo que es el mundo del rock, que realmente no hacía falta, quizás, un agente de prensa, sino que vos mismo ya llega un mail tuyo y automáticamente lo van a ir a ver. Entonces, ya está esa base. Sí, 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 sí. Como diría el bambino, la base está. Totalmente. Este, a veces, cada vez cuesta más que la gente abra mails. Para mí es una herramienta, yo me manejo mucho por mail, por supuesto, también con WhatsApp. Pero bueno, cuando viene de parte de gente que hace mucho tiempo que está en el medio, es como que tiene quizás otro peso o te dan más gorillas. ¿Vos confiás en lo que va a llegar en ese mail? Sí, 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 absolutamente. Trato de ser conciso con la información, de que no sea, a veces, cuando uno inicia una campaña, te mandan un montón de herramientas y yo creo que hay que ser más minimalista en cuanto al manejo de esa info y ser bastante concreto en el mensaje a comunicar. Pero a veces, bueno, pasa también de que hay tanto y cosas tan interesantes que o hay que meterlas o hay que dosificarlas. Entonces, bueno, esas son partes de las estrategias para manejar campañas. Es apasionante o a mí me apasiona el asunto de la comunicación y de la comunicación de artistas. Se tornó un poco, tiene algunos grises que a mí no me gustan, que bueno, el tema de los algoritmos y de, no sé, cuando a veces planteo una nota y del otro lado me dicen, no, Diego, pero tienen 74 vistas o tienen 250 vistas, pero escuchálo antes de bajar, de dar el ok o de bajar el pulgar solamente por las vistas. Totalmente. Yo creo que, bueno, y ustedes que también están todo el tiempo viendo bandas y artistas, hay cosas maravillosas y, bueno, las compañías y sobre todo las multinacionales, pasa, en parte se entiende, por supuesto, porque necesitan mantener toda una estructura. Claro, porque el tema es que busca cada uno, ¿no? Muchas veces hemos bromeado acá, por ahí hemos nombrado gente que por ahí nos hemos peleado, aunque por ahí no nos conocen, pero hemos bromeado con que fulano, para no nombrarlo, ¿no? Porque es de algún país de Centroamérica, llenó 17 lunaparks, sí, ok, pero es una canción de mierda. Entonces, no es... A ver, la música es tan subjetivo, porque lo que a vos te puede parecer una mierda, al otro le puede ser una maravilla, viceversa. Correcto. Pero bueno, creo que vamos a coincidir que la música ha perdido mucho, y creo que tanto los medios neurálgicos de comunicación como las multinacionales tienen mucho que ver con eso, de que quieren vender cosas muy fáciles. Falta de personalidad, quizás, también. Fácil asimilación, y bueno, y todo eso, la movida del reggaetón y parte de esta música urbana, no toda, ¿no? Porque creo que hay música urbana y trap que tiene un mensaje social y... Es medio como el punk de los 90 en algún sentido, y me parece que está bueno, y toda una parte que es realmente descartable. Pero bueno, ya si de por sí las compañías multinacionales no tienen director artístico y tienen directores de marketing, está todo dicho. Pasa más por las ventas y por los famosos algoritmos que por una cuestión artística. Ahí te están planteando cuál es su prioridad. Claro, exactamente. Ojalá hubiera más León Giecos y Bob Dylan, si no cosas que realmente me parecen impresentables. Y ya te digo, no es una pelea contra la nueva generación y lo que hacen, porque me parece que hay cosas que son interesantes, sobre todo aquellas, reitero que esas riñas de gallo, o como se llamen, me parece que hay cosas interesantes a nivel... A nivel... no sé si musical, pero sí a nivel lírico, hay cosas del hip hop y que se han mezclado últimamente, que no las escucho habitualmente, pero creo que hay algunas cosas destacables. Y toda una cosa que se cocina en Miami y venden a todo el mundo, Puerto Rico, Colombia, que realmente es inescuchable para mí, sentido musical. A veces me preguntan por la cumbia. La cumbia autóctona, santafesina o de Colombia, me saco el sombrero. Es la música del lugar, es el folclore del lugar. Ahora, todo lo que nació con la cumbia villera y con... me parece de muy mal gusto a nivel musical y lírico, si se puede denominar lírico en ese sentido. Pero bueno, reitero, es música, es muy subjetivo y cada uno escucha lo que le hace... o hace pensar o le hace mover la patita. Totalmente, totalmente. Y antes de meternos de lleno para hablar de lo que es la presentación del libro mañana, me gustaría meter una pausa para ver y escuchar a estos monstruos de los cuales vamos a hablar a continuación en el próximo bloque. Pero antes, una última pregunta relacionada con esto que estábamos hablando recién de la diversificación de los estilos musicales y lo que busca uno u otro a la hora de escuchar música o de venderla y atándolo con lo que mencionaba antes de que cuando uno recibe un mail tuyo o un mail de otros tantos prensas, sabe que el contenido está bueno y va derecho a abrirlo. ¿Cómo haces vos para elegir a qué banda vas a decirle sí o no a la hora de hacerle una campaña? Mirá, muchas veces me dijeron, pero te tenés que poner la camiseta. Yo la camiseta más importante que defiendo es la de mi apellido. Después, obviamente, si me parece que es una cosa... A ver, he rechazado campañas porque realmente yo tengo más contactos y más piel con el pop, con el rock, con el heavy, con cosas que me identifican más a mí. Ahora acabo de hacer una campaña de música urbana. Me pareció que estaba bien. Es un trabajo que, en teoría, va a tener continuidad. Y me pareció que no era una cosa de las que denominé recién como inescuchables. Ahora, si no me hallo en absoluto, no. Porque, además, hay periodistas muy puntuales de los géneros. Y reitero, si es rock, si es heavy, si es hard rock, si es pop, son contactos de muchos años y más o menos lo tengo muy claro ese circuito. Hay cosas que capaz que si son de otros géneros, que no. Hoy, por ejemplo, rechacé una de folclore, que es un género que me agrada, pero hace mucho que no hago campañas de folclore y realmente prefiero que la haga alguien que está muy ducho con los contactos y con esos medios. Quizás antes era un poco más fundamentalista de que, en cuanto a que lo que manejaba tenía que ser de mi gusto personal. Y realmente, hoy por hoy, no pasa por ahí. Puedo hacer cosas que no voy a escuchar en casa, pero... A ver, lo que yo siempre le digo a los artistas es que con una campaña de prensa uno no puede garantizar resultados. Sí puedo garantizar de antemano disciplina, responsabilidad, perseverancia. Y que los resultados no son mágicos en una campaña de prensa. Es muy gradual, sobre todo cuando se trata de artistas emergentes, de artistas independientes. Es muy, muy gradual el crecimiento. Y bueno, así prefiero no cargar una mochila y no crear falsas expectativas, sino ser muy directo con el mensaje. No, está clarísimo, está clarísimo. Y bueno, es un poco la idea, creo que buscamos todos, de ser sinceros en el mensaje que damos. Y también lo que me gustó fue lo que mencionabas de esta campaña de folclore. Porque ahí vos también estás poniendo tus recursos y tu historia adelante, diciendo, esperá, si yo hoy no estoy en posición de hacer esta campaña como realmente me gustaría hacerla, prefiero no hacerla. Cuando quizás otro diría, no, bueno, yo agarro el laburo y que sea lo que sea. Pero bueno, eso también habla de tu disciplina de laburo y de cómo defendés también tu nombre como marca en los medios. Sí, 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 porque en definitiva, el sí o el no del otro lado del medio, uno lo recibe. A ver, lo que más bronca nos da, a veces en los grupos lo debatimos, en los grupos de prensa. Bueno, yo me banco todos los no que me tenga que bancar, porque bueno, yo puedo proponer una nota por un lanzamiento o por un show o por lo que sea, y me pueden decir que sí o que no. Lo que está sucediendo desde hace unos años y que realmente no está bueno, porque ya es falta de educación, es que no te contesten, es que no te respondan. Yo creo que no me voy a la cama, no me voy a dormir sin responder un mail o sin responder un WhatsApp. Por lo menos es mi forma y me voy tranquilo a dormir así, dándole respuesta a todo, por sí o por no. Lo que sucede mucho en los medios y las excusas que están desbordados es que puede ser real, pero ¿cuánto podés demorar en dar respuesta un sí o un no a una propuesta? O de última, si no tenés respuesta, dame una semana y te respondo, lo planteo y te respondo, y se acabó. Bueno, eso sucede bastante a menudo últimamente, no está bueno. Bueno, y bueno, habla un poco también de la precarización de los medios en cuanto a que, bueno, antes realmente había que estar preparado para estar al frente de un medio. No digo que hoy no lo estén, pero creo que no es lo mismo que antes. Y también de la explotación, porque, no sé, antes donde había en una redacción son 5, 6, 7 personas haciendo espectáculos, ahora hay 2. Y lo mismo pasa con las producciones de programas, en radios, en televisión. Está todo muy complicado y, bueno, todo tiene que ver con el momento socioeconómico del país. Lamentablemente, atravesamos una nueva crisis y van, bueno, es parte de nuestra... La rueda mágica. ...migracia. Sí. Sí, lamentablemente. Totalmente. Pero, bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar, obviamente, a los Stones con el tema Stormy Up. Y ya estamos de vuelta con Diego Perry, esta conexión que estamos haciendo para la presentación de su nuevo libro, que mañana va a estar presentándolo oficialmente y vamos a estar hablando con él de cómo va a ser esto. Así que los dejamos con un ratito de los Stones en vivo. Ahí, ingresando al escenario. Qué gran toma esta, disfruten. Continuamos en el momento camaleónico dentro de Túnel 57. Estamos haciendo la edición primavera, ¿no? 27 de septiembre. Sí, señor. Cuarto miércoles de este noveno mes del año 2023. Y ya me anticipo a lo que va a pasar... ¿Qué va a pasar? ...en el mes de octubre en el momento camaleónico. Ya tenemos definido qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esperá, porque solo tengo que hacer un solo chequeo al aire. Es un segundo porque me parece que vos me lo vas a refutar. ¿Yo te lo voy a refutar? A ver. ¿Yo? No sé. No, perfecto. Correcto. Está confirmadísimo. Ah, ¿yo te lo iba a refutar? No. No entiendo. Ahora vas a ver por qué. No entiendo. Estaba chequeando ese octubre, tenía cuatro o cinco miércoles, pero como tiene cuatro... Ah. No, pero igual te digo el festejo... No, no. No, no. Es en noviembre. Acordate que es en noviembre este año. ¿Por qué es en noviembre este año? Porque nos tomamos en heno de vacaciones, se corrió todo un mes. Pero no es así. No, pero... Perdóname. Sí. Vamos a revender la idea porque la gente que está al otro lado no entiende. Y está bien que no entienda. Estamos en esta noche haciendo un especial junto a Diego Perry por la presentación de su libro Stones Fuera de Stones, con quien vamos a continuar hablando en unos minutos nada más. Pero a lo que yo iba era que habitualmente durante los últimos 15 años, el momento cameleónico en octubre no salía al aire porque es el festejo del aniversario de Túnel 57. Claro. Y ahora resulta que como en enero Túnel 57 no salió al aire, el señor decidió correr el festejo al mes siguiente. Sí. Pero si vos cumplís años un día y te vas de vacaciones, no naciste otro día, naciste el mismo día. No, es que hay una cosa que siempre aclaro yo a la teleplatea amiga. Sí. Normalmente, en la normalidad, en la generalidad de la radio, la gente cuenta, ponerle, en el año, en vez de hacer, no hacen el año entero, hacen por ahí ocho, nueve meses de programa. Claro. Y lo cuentan como un año. Yo lo que venía haciendo hasta ahora es contar, el año tiene, como yo no paro nunca, no es que yo hago, me tomaba el descanso. Contabas las semanas. Contaba, un año son 52 semanas, cada 52 programas contaba un año. Claro. Salvo que este año decidí, este 2023, enero, tomármelo de descanso. Mirá. Entonces, enero no hice. Pero, ya que estamos hablando de estas cosas que a la gente le interesan muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Yo estuve analizando esta situación, ¿no? Porque es muy probable que enero 2024 también me lo tome. Ah, mirá. Pero entonces, ¿qué? O sea, el año que viene vamos a festejar en diciembre y el otro vamos a festejar en enero. ¡No! Claro, es como la BTB, te la corren por no. Este año es la única vez que se corre el festejo a noviembre, porque vamos a contar el año completo, como siempre. Pero a partir del año que viene vamos a robar, como hace todo el mundo, que se roba las vacaciones y las cuenta como año de programa. Estos dos meses que nos tomamos lo vamos a contar como un año. O sea, que vamos a trampear. Y la otra decisión, que está casi, seguramente puede cambiar. Todo puede cambiar. Y todo esto para estirar. Pero estamos cumpliendo 28 años este año. Claro. Obviamente, 29, 30. Estamos analizando una situación muy profunda que a los 30, cuando llegamos a los 30 vivos en esta Argentina, va a ser el final de una era. ¿Qué pasó? ¿Qué significa ese timbre? El final de una era. Opa, me estoy empezando a preocupar. No, no, yo también, pero no tanto. No, no. La radio va a seguir en función, si estamos vivos, todo. Pero buscarle otra vuelta al programa. Es como que 30 años es un lindo... 28 es como que no cierra, no es redondo. Tres décadas, claro, es... 30. El 30 tiene un peso propio. ¿El 31? Sí, sale los sábados. Va a ser otra cosa. No sabemos qué. No sabemos... Va a seguir siendo Tunel 57, obviamente. Es la vida misma. Pero vamos a ver qué onda. Ok. Mientras yo así, mientras estamos charlando, chequeo, decile que llame nomás. Claro. Y... Así que... La onda va por ahí. ¿Eh? Así que... ¿Pero hay alguna idea ya? Ni. Depende de mucho también de los avances tecnológicos acá adentro. Hay ideas. Ah, pero ¿vas a retomar ese proyecto por un robot tuyo a conducir? Eh... No. Esto ya es un robot. Esta cara... Hace 10 años. Hace 10 años que es un aparato el que está al aire. No. Es más, hace 30 años que está al aire el aparato. Pero... Nada. Esto. Es lo que hay. Dirían por ahí. Eh... Mirá vos, vos fijate cómo, en realidad, todo este bloque es, bueno, por un tema tecnológico necesitamos hacer este bloque. Sí. Pero, eh... ¿Cómo iba a partir desde un chiste de, bueno, mirá, ya sé lo que vamos a hacer el mes que viene, no vamos a venir al aire porque vos festejabas, jajaja, jajaja, jaja, jaja? Sí. Esta bomba atómica que acabas de tirar al aire. Es más, eh... Algo comenté sobre el final del programa pasado, que es una idea que está ahí. Ajá. No quiere decir que se vaya... De acá a dos años me puedo olvidar ponerme más enil todavía y no me acuerdo lo que dije ayer. Claro. Pero estamos ahí, eh, estamos ahí. ¿Tenemos que ir a buscar la grabación del miércoles pasado o no? No, está, pero lo dije hoy de vuelta. Así que la del miércoles pasado al final o la de hoy dije lo mismo, así que... Pero la de hoy no termino todavía. No, no, pero puede pasar cualquier cosa. Eh... Yo creo que en este momento, para salvar esta situación, es momento de volverle a decir al aire, ¿no? Buenas noches una vez más, estimado Diego. Buenas noches, Pablo, querido. ¿Se me escucha? Bienvenido, perfecto. Bienvenido de vuelta al aire de Momento Camaleón y con Túnel 57. Y bueno, hablábamos de música, de radio y de pasiones, ¿no? De la que tiene cada uno y que nos juntan, ¿no? Como es la música en sí misma. Y me gustaría ya metiéndonos en lo que es el libro, preguntarte, porque vos en el primer bloque hablaste de muchísimas bandas internacionales, grandes monstruos de la historia del rock y pop del mundo y también de aquí de la Argentina, pero ¿en qué momento te pica el bicho Stone? ¿Cómo fue y qué fue lo que hizo que sean ellos sino otros? Fue un amor a primera vista. Corría el año 79 u 80, no estoy muy seguro. Estaba viendo la tele. Yo creo que fue el programa pionero en la televisión argentina en emitir videoclips, videoclips, videoclips musicales. Se llamaba Música Prohibida para Mayores. ¡Oh, sí señor! ¡Sí señor! Sí. Lo emití al viejo Canal 7. Sí. Y ahí me sorprendieron con el video de Miss You. Y nada, me quedé como loco. Dije, ¿quiénes son estos fascinerosos? ¿Quiénes son estos salvajes? A ver, me cautivaron, me sedujeron por la música y por una imagen que no se la había visto a nadie. A ver, había cosas mucho más zarpadas, pero ya cirqueras a nivel keys y todo el glam rock. Pero estos tipos, no podía creer la imagen y el sonido. Y estamos hablando de un tema discotequero, digamos. Total, total. A partir de ahí, me empecé a hablar con mi hermano, dos años mayor. Y empezaron a caer a casa cassettes desprolijamente etiquetados. Pero bueno, emotional reggae, some girls. Bueno, ahí siempre tuve una personalidad medio adictiva a coleccionar. Desde cuando era chico, desde soldaditos, tubos de pelota de tenis, marquillas de cigarrillos. Bueno, con la filatelia estuve un tiempo corto. Cuando era muy chico, 6, 7, 8 años, coleccionaba todo lo que tuviera que ver con películas de terror. Que Drácula, que Frankenstein, que bueno, siempre me apasionó. En ese entonces, el género del terror, del horror. Y bueno, cuando vi ese video, quise empezar a saber más sobre los Stones. E iba a una disquería en pleno centro de Lomas, se llamaba La Magia, donde había discos de los Stones con un odioso cartelito que decía, prohibida la venta, solo para grabar. E iba con el casetito, o lo esperaba, o al día siguiente iba a buscar la grabación. Así comencé a coleccionarlo, en forma bastante rústica. Y bueno, hablamos del 83, 84, 85, mediados de los 80. Y bueno, a fines de década, o comienzos de los 90, empezaron a caer algunos discos importados que ya se podían comprar. El sello Polygram editó con portadas originales en muchos de los discos de los Stones en esa época, 87, 88, 89. Discos bastante, con un vinilo muy delgado, bastante rústico. Pero bueno, eran las tapas originales y había que comprarlas, y era lo que había en ese momento. Y bueno, con el correr de los años, uno tuvo la oportunidad de viajar por un lado, o de aprovechar a alguien que viajara y encargaba discos. Y bueno, así empecé a coleccionarlos, y entre las posibilidades de viajes, y luego con la explosión de... Mira, justo hoy lo hablaba, creo que la única adicción que tuve fue a Ebay. En algún momento que realmente se tornó una adicción, pudiera sentarme en la computadora, y entre el envío de una gacetilla y de cerrar una nota, me metía, y nada, ya tenés la tarjeta involucrada, vinieron muchas tarjetas en rojo por mis compras de Ebay. Un peligro, claro. Un peligro, tal cual, una adicción, una verdadera adicción. Si tuve en algún momento alguna adicción, fue Ebay en su momento. Bien. Ahora estoy limpio. Peco, pero en forma consciente. Claro. Y además, uno va madurando en el sentido de que capaz que en esos momentos, sobre todo en la década del 2000, en los primeros 2000, hasta el 2010, 2012, 2000 pico, era un enfermito de, no sé, salía un disco o un libro y compraba dos. Uno no se abría, y el otro me lo llevaba al baño, a la plaza, a la plaza, a cualquier parte. Y eso que hablamos antes del disco, en el primer bloque, del olor y del celofán, y del abrir y el olor a nuevo, y todo ese laburo ahí, y guardarlo, guardarlo como estaba. Tal cual, tal cual, impoluto, así, impecable. Y hoy por hoy, sigo teniendo la colección al día, pero por ejemplo, ahora el 20 de octubre sale Hackney Diamond, el nuevo disco de los Stones. Hay 35 formatos, hay multiformatos. La verdad es que no me interesa, no me interesa tener todos los formatos y todas las ediciones. Claro. Cosa que, de la década del 60, del 70, del 80, sí. Porque son menos, porque son limitadas. Total. Ahora, es la gran industria, y la verdad que no tengo ningún interés de entrar en ese juego. Primero, que no la podés ganar nunca. No. Y segundo, que ya me parece medio ridículo, es decir, con un par de ediciones me alcanza. Ok. Un par, un par, y elegir el formato que a vos te parece que mejor suena para disfrutar en tu casa. Claro, claro. Capaz. No sé, sale una edición CD-DVD o CD Blu-ray, la quiero. Claro. Y de vinilos, no sé, salen ocho ediciones, un vinilo negro, un vinilo multicolor, con un vinilo estoy. Prefiero destinar ese dinero a comprar tesoros, ver las que me faltan de la década del 60, que a la infinita oferta que hay con los lanzamientos hoy por hoy. Más selectivos, nos ponemos selectivos también, ¿no? Sí, 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 y para mí los objetivos, las metas siguen siendo aquellas. Claro. Prefiero el programa que todavía no tengo de un show del 63 que un formato nuevo que sale mañana. Claro, claro, que por ahí es lo mismo repetido, ¿no? Un disco más, pero por un temita te sacan una edición, ¿viste? Tiene el demo de tal canción. A ver, si está el demo o una versión inédita, lo quiero. Claro. Pero si es el mismo disco... En otro color, es lo mismo. Sí. No, no me interesa. Bien. Claro. No me interesa. Y hablando de esos tesoros del pasado, de tesoros de otra época, yo estoy mirando en mi pantalla un gran tesoro, que es una foto de un Diego Perry algo más joven, con un Richard y un Good, también algo bastante más jóvenes. ¿En qué marco se da esta foto? Eso fue el 16 de febrero del 95. Mirá vos, fecha exacta. Fue el último concierto de la primera visita a la Argentina. Yo había seguido toda la gira, no, muy buena parte de la gira Good Lounge en el 94 en Estados Unidos, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina. Antes del primer concierto en la Argentina, había visto 30 shows de ese tour. Y ya los... A ver, yo creo que me gané la confianza de ellos, de su seguridad, de la manager de Richard, que es la que me ayudó siempre hasta el día de hoy, porque tuve muchas oportunidades de, en un lobby, en un hotel afuera, que no es la desesperación o la locura que quizás que... La histeria. Tan pasional que tiene el argentino, que tenemos los argentinos, muchas veces pasaron al lado mío y yo no hice absolutamente nada. De brazos cruzados mirándolo a Mayagher, a Keith, a Ronnie, a Charlie. Eso creo que por un lado me gané la confianza de ellos y, bueno, siempre busqué esa posibilidad de encuentro. Tuve un encuentro con Charlie Watts y otro con Ronnie Wood en ese tour. Porque ellos vinieron, saludaron, se dieron cuenta que... Les sorprendía verme en muchos lugares y les llamaba la atención viniendo de Argentina. La visita de Richard aquí es neurálgica para mí en esa relación con su manager. Y, bueno, siempre quise ese encuentro, tener una charla con Keith, que es mi gran héroe en este lío. Y ese 16 de febrero la manager me invita al camarín antes de que saliera en la escena. Así que para mí es una película, porque se fueron abriendo puertas, íbamos por pasillos de River, se iban abriendo y cerrando puertas, hasta que abren una puerta, me hace el gesto de que haga silencio. Y cuando entro, por eso creo que es un video más de tantos que vi desde mi adolescencia, estaban Keith y Ronnie tocando la guitarra con unas rubiecitas, unas chiquitas, correteando por allí, eran las hijas de Keith. Y, bueno, me quedé ahí a un costado, terminaron de tocar, siempre antes de los shows, por lo menos Keith y Ronnie están calentando su digitación, precalentando. Terminaron y, bueno, dejaron las guitarras, vinieron a saludar y la verdad que lo que siempre puedo decir con mucho orgullo es que quizás que no pasa con todos los artistas, es que nunca me decepcionaron a nivel humano, que puede pasar, que no te den pelota o que estén de mal humor o que saluden de mala gana o que no saluden y todo lo contrario. Cada encuentro con ellos fue de un respeto, de una, bueno, la grandeza, de la humildad de los grandes. Totalmente. Imagino que habrá seguido hace unas semanitas la transmisión con Jimmy Fallon, ¿no? En Hackney, haberse estado ahí como estaba yo varios mirando, ¿no? Y aparecen ahí con 80 años, casi recién cumplidos, Mick. Sin dudas. Anunciando, aparte Mick, que se levanta y dice, estamos acá y pega un salto. O sea, 80 años con esa vida. Una locura. ¿Qué te provoca vos eso? Verlos ahora ahí, 80 años y prometiendo un disco que, Angry, el adelanto, es tremendo. Lo que me provocaron siempre, porque creo que ahí está la diferencia con, no sé, siempre me gustó todo lo que mencioné antes y miles que me estoy olvidando, como Pink Floyd, como Zeppelin, como Purple, como, bueno, no vamos a seguir con el extenso listado. Me emocionan. Los Stones me emocionan como, no como ninguno, o sí, como ninguno. Sí, como solo ellos, como solo ellos, ¿no? Sí, como solo ellos, porque Elvis me emociona, Lennon me emociona, la voz de Freddie Mercury me emociona, Johnny Cash me emociona, Willie Nelson me emociona, hay muchos que me emocionan, pero los Stones me conmueven como nadie. Y bueno, es una cosa que, nada, como el equipo de fútbol de uno, o como las cosas que mamaste desde chico y te emocionan solamente al verlo salir a la cancha o al escenario, con los Stones tengo un feeling muy particular que nació desde muy chico, y si me emocionaban en los 80, en los 90, imaginate que ahora, verlos a los 90, a sus 80 años, perdón, es más emotivo aún. Yo qué sé, por ejemplo, con la muerte de Charlie Watts, me llamaron 10, 12, 15 medios para hacer nota. Yo no podía hablar. Hice mi catarsis, sí escribiendo, escribí para varios medios, pero me quebraba, realmente no podía hablar. Acá en casa mi mujer siempre dice, los Stones son parte de la familia, y la muerte de Charlie fue la muerte de un familiar. Los Stones conviven con nosotros, primero cuando yo vivía con mis padres y luego ya casado, todos los días suenan en casa o hay un video, es decir, es parte de la familia. Es inevitable despegarse de la influencia que ha ejercido los Stones sobre mí y ya sobre la familia. Y esta influencia que vos comentás y esta pasión, que también va de la mano de otra pasión, porque vos ahora tenés puesto un buzo de independiente, o sea, está la pasión del rock y está la pasión futbolera. Y alguien que también es hincha del rojo, que vos conocés muy bien también, me está comentando acá, que vos alguna vez le hiciste llegar o le entregaste en mano una camiseta del rojo a uno de los Stones, ¿verdad esto? Ni. A ver, por un lado, mis dos grandes pasiones tienen libro, porque con Independiente también tuve la suerte de escribir un libro con dos amigos en el 2018, cuando se cumplían 40 años de una gran epopeya que fue aquella definición de torneo con ocho jugadores frente a talleres de Córdoba, una cosa épica, y también tuvo forma de libro. Y lo de... A ver, ese respeto del cual te hablaba antes, yo la verdad que nunca iría a molestar a un músico entregándoles o queriendo que posen con la camiseta D. Eso sucedió lo siguiente. En el 98, en la segunda visita, no me acuerdo cómo había nacido, no una amistad, una relación con Gustavo López, jugador de Independiente y de la selección argentina en ese momento, y me preguntó, no sé cómo consiguió el teléfono, por su representante que era amigo de un amigo mío. Me preguntó si podía hacerle conocer a los Stones. Me reí y le dije, ojalá, si fuera tan sencillo, con mucho placer te llevaría, pero no, no es que sea imposible, pero es muy difícil. Lo que te puedo proponer es lo siguiente, mira, yo a las cuatro de la tarde voy al hotel, lo que hoy es el Four Seasons, el viejo Hyatt, allí estaba la banda. Bueno, allí estuvieron las primeras tres visitas, creo, ¿no? Yo tenía que ir a retirar unas entradas, unas acreditaciones, no recuerdo. Si querés, a las cuatro de la tarde nos vemos ahí y te cuento, pero ya te digo, no es algo fácil, no es un trámite que levanto el teléfono y los tenés. Bueno, tuvo tanta suerte que vino con una camiseta de Independiente y en un momento lo estoy mirando a los ojos y le digo, quédate tranquilo, atrás tuyo está viniendo Charlie Watts y su mujer. No te des vuelta, respira profundo. Sí, Shirley y Charlie, que en paz descansen ambos. Bueno, tuvo mucha suerte porque en ese ratito lo paré a Charlie, lo saludé, le dije que quien tenía al lado mío era un jugador de Independiente de la selección argentina que quería hacerle un regalo, que era darle su camiseta, y Charlie aceptó gustoso con la caballerosidad de siempre, porque siempre fue un lord. Y bueno, de ahí nació esa foto. Realmente fue un momento muy grato y bueno, donde se unieron las dos pasiones, pero no fue una cosa provocada por mí. Mismo muchas veces me preguntan, en la sede de Independiente hay una plaqueta que dice Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ron Wood, no sé si socios honorarios o del Club Atlético Independiente, hay una plaqueta. La verdad que no, me hubiera encantado ser yo, pero no, no voy a decir una cosa por otra. Y sí, este año, en abril, tuve oportunidad de viajar a Londres y conocer al último Stone que me faltaba conocer, a excepción de Brian Jones, por supuesto, a Bill Wyman. Y allí sí, le llevé lo que era una muestra preliminar de mi nuevo libro, de Stones, fuera de Stones, que todavía no existía como tal, o no estaba editado. Y le llevé mi trabajo anterior, República Stone, el libro de Independiente, y sí posee con él, con ambos libros. Y nos quedamos hablando bastante de fútbol, porque es bastante futbolero. Y nada, le comenté que estaba trabajando hace una década, hacía diez años con este libro. Si había alguna chance de que le pegara un vistazo, que estaba en español, pero que le podía traducir, pues me encantaría, le decía a Bill y a su asistente, poder contar con un prólogo, con unas líneas de él. Bueno, quedamos en contacto con la asistente vía mail y lo que siempre digo de los Stones, con la humildad de los grandes, fuimos teniendo un cálido ida y vuelta y me llegaron unas líneas que utilicé, no como prólogo, porque el libro tiene su introducción, su presentación, su prólogo. Yo lo titulé como preludio, que tiene que ver con la música y con unas palabras. Es un preludio del Stone Alone, porque en definitiva Bill Wyman fue el primer Stone en iniciar su carrera en solitario ya por el 74. Así que fue como la frutilla en el postre. Y esas palabras que vos decís, el preludio del Stone Alone, es este trabajo que Diego elaboró, es una empresa enorme y solo puedo felicitarlo por su excelente atención a los detalles. Esta historia de los Stones y sus carreras en solitario, sin duda, será apreciada por cada fanático de los Stones en todo el mundo. ¿Qué te puedo decir? Obviamente que mis lágrimas cayeron en el acto cuando recibí ese mail. No es que no lo esperaba, tenía siempre la expectativa, pero una cosa tan breve y tan directa al corazón me resultó conmovedor. Y así me pasó toda la vida con los Stones, y con cada encuentro, y con cada obra, y con cada disco. Y bueno, cuando me preguntan por qué este libro, cuando edité en el enero de 2013 República Stone, la verdad que me sentí, por un lado, súper satisfecho y feliz de haber editado ese libro, y rápidamente me encontré como, sentí un vacío. Claro, el vacío era que tantos años de tener un compañero con el que podía hablar, dialogar noche tras noche, escribiendo, sumándole palabras, capítulos, cambiándolo, ya no lo tenía más. No había forma de suplirlo, o sí, había una forma. La forma era ponerse a escribir otro libro. Y empecé a pensar, ¿qué puedo escribir que realmente me sienta cómodo, me sienta a gusto? A ver, yo si hago algo, tiene que ser compasión. Por eso, no sé si podría ser un libro por encargo. ¿Puedo escribir sobre Independiente? ¿Puedo escribir sobre los Stones? Creo que no mucho más. Y me resultó curioso, y tan curioso como revelador que no había, yo acá en casa tengo más de 800 libros de los Stones o relacionado a los Stones. Libros maravillosos, de giras, de algún disco en particular, de una etapa en particular, pero no hay un libro que abordara sus aventuras solistas y aún menos sus colaboraciones, que ahí es donde me metí en un lío importante y de 10 años de contar cada producción, cada participación, cada colaboración en discos de otros artistas. Bueno, fue un trabajo arduo, por momentos hermoso, divino, lo disfruté y por momentos realmente no es que lo haya detestado, pero sí sufrido porque se tornó interminable y en algún momento también desesperanzador, porque yo en el 19 más o menos tenía el libro listo. Viene la pandemia y empiezan los problemas de, bueno, me bajan la persiana de todas las editoriales habidas y por haber, no por caprichos, sino porque me decían, Diego, es increíble el disco. El libro que hiciste es un laburo infernal. Se bajaron las persianas del mundo en general, literalmente. Sí, es imposible que editarlos, van a ser muchas páginas, va a ser carísimo, va a ser, y sí, empezaron a cerrarse puertas y es verdad, era un libro, terminó siendo un libro de 558 páginas sin color, me agarró una época con falta de insumos, con falta de papel, con falta de tintas, con cotizaciones que tenían validez por 24 horas. Es todo un delirio. Bueno, hasta que cayó un ángel llamado Robert Bindon, un productor a quien conocí hace unos años con trabajos de prensa, editó cosas muy lindas, muy interesantes, tanto a nivel musical, discográfico, como otros libros, y en una presentación de un libro que lanzó él, de Silvia Bordoni, sobre virus, le comenté, mirá, yo vengo trabajando también hace años con un libro, le conté de qué iba, me dijo, che, pero me encanta la idea, hagámoslo. Bueno, se prendió ahí una alarma y bueno, finalmente, hoy tengo Stones fuera de Stones gracias a su apoyo. Este personaje que comentás es el loco de los vinilos, o sea, está loco de verdad, pero el laburo que hace es increíble, con los vinilos, con todo. Sí, editando cosas hermosas, Fatoruso, los Aguirre, cosas muy de nicho, y si bien los Stones no son una banda de nicho precisamente, el libro no deja de ser un libro de nicho, no es para cualquiera en el sentido de que es muy para fanáticos, ¿no? Totalmente. A mí siempre me interesó, siendo fan desde chico, colaboraciones de Mick, de Keith, de Ron, y de cada uno de sus integrantes, y iba detrás de esas perlitas, pero hay muchos que son los Stones y los Stones, y se termina ahí, y capaz que son algunos hijos de los Stones y no toda la discografía, hay de todo un poco, una banda de tantos años, hasta conocí mucha gente que solamente es fan de los Stones de la década del 60, con Brian Jones. Con esa trayectoria es difícil encontrar, hay un público puntual que es el que sí, como vos, y como otros tantos que están desde los inicios, y hasta el día de hoy van a estar siempre, pero en toda esa trayectoria tenés cuántas generaciones que han descubierto a los Stones en diferentes etapas, y han dicho, bueno, esta es la etapa que me representa, la anterior quizás no tanto, sí me representa más los 90, eso ha pasado, y permíteme un segundo, quiero saludar a quien me ha dado el dato de lo de la camiseta independiente para disparar esa anécdota que es el hincha del rojo y colega nuestro, Gustavo Novo. Ah, sí señor. Me imaginaba que era el amigo Novo. Está ahí del otro lado y me dijo, decile, decile la camiseta. Sí, un abrazo enorme para vos, que ya quedamos en ir a, lo voy a llevar a la cancha que no está viniendo. Así que le mando un abrazo enorme. Sí, sí, bueno, de hecho hay mucho, a ver, si a mí me apurás, me decís cuál es la etapa que más te gusta de los Stones, es la década del 60, me parece que, de por sí, es una década iluminada, de una inspiración absoluta, de mucho descubrimiento, Un semillero de clásicos. Sí. Claro, bueno, de por sí, hoy vas a ver a los Stones, espero que en 2024 defiendan este disco en vivo y el 60, 70% de los temas que hacen son de esa década. Totalmente. Son clásicos inoxidables que no podés no tocar. Y es que está esperando eso el público, llega un punto que sí, está bien, el disco nuevo, los últimos, y te meten a alguno de Google Launch, pero dicen, no, yo quiero escuchar aquello. Claro. Tal cual, tal cual. A mí, si yo pudiera confeccionarles la lista de temas, hay muchos de los clásicos que los dejaría de lado, no porque dejé de amarlos, sino porque disfrutaría, disfruto más de algunas caras B, pero son, es imposible. Bueno, de hecho, hay mucha gente que nació un mote No Stones, No Stones, cuando fallece Brian Jones, es como que no había más Stones sin Brian Jones. Bueno, afortunadamente, entró Mick Taylor, inclusive antes de la muerte de Brian, que es el fundador de los Stones, por otro lado, y nace, brota toda una época de la más lucera, la más oscura, la más negra dentro de la vida de los Stones, con discos maravillosos, bueno, con una trilogía imbatible como Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile on Main Street, y después Ronnie Wood rejuvenece a la banda con fan, con reggae, con soul, la verdad que cada etapa tiene lo suyo y afortunadamente, a ver, los fans de los Stones somos los más afortunados en la faz de la tierra porque tener los Stones vivos hoy por hoy y además no solamente editando material nuevo, sino que viéndolos año tras año en vivo, otros fans no tienen esa suerte. Aparte por ahí se me ocurre también compartir, digo, con tu descendencia y la descendencia de tu descendencia, los Stones siguen vivos y siguen tocando y a todos les gusta. No son un holograma, no son una más pieza de música como otras bandas y se pueden seguir disfrutando en vivo y eso la verdad que no tiene precio. Y lo bueno de las bandas como los Stones es que de repente puede venir un adolescente de 14, 15, 16 años descubre este nuevo lanzamiento de los Rolling y viene y te dice mirá, mirá, sacaron este disco que bueno y vos ahí podés sentarte y ensancharte de hombros y decirle vení que tengo 50 años para enseñarte de acá para atrás y le haces conocer toda la historia. Sí, sí, creo que es un fenómeno único solamente comparable a nivel banda no es comparable a nivel artistas, sí, Bob Dylan afortunadamente que sigue en pie, Nelly Young, Tom Waits, yo qué sé, hay algunos casos, muchos gluceros, Buddy Guy, muchos nos han dejado pero trayectorias tan extensas tenés que remitir a los gluceros o un Willie Nelson por supuesto. Después, como banda más de 60 años no es un récord Guinness y yo creo que la música nunca fui amigo de los, lo dije antes, ni de los algoritmos ni de los rankings, la música pasa por otro lado pero bueno, es imposible desconocer que realmente es una banda récord en muchos aspectos, ¿no? Totalmente, totalmente y hablando de banda y de récords, www.zornrecords.com ahí está la info para adquirir los ejemplares, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual, es el sello del amigo Roberto, Roberts Bindon y lo estoy chequeando pues, sí, zornrecords.com Zorn, con Z, como zona pero la R antes y sin la Zorn Records y podés ingresar en zornrecords.mitiendanube.com y vas directo a adquirir el nuevo libro de Diego que se presenta mañana, porque atención, mañana, porque el libro está, ya está hecha la venta online, él está haciendo la nota con nosotros que, decime si me equivoco, pero creo que es una de las primeras notas que das sobre, antes de la salida del libro, sin duda, leí por ahí que de madrugada vas a estar en otra radio, ¿puede ser? Correcto, sí, sí, voy a estar con otro amigo charlando, pero sí, es de las primeras notas y nada, me da mucho, mucho placer porque lo que contaba antes, un trabajo que fueron muchos años de una labor muy intensa que por momentos pensé que quedaba acá en mi computadora o que iba a quedar relegado a una edición online y la verdad que lo iba a sufrir mucho creo que ameritaba una edición física limitada pero física al fin así que totalmente por suerte vio la luz así es y mañana lo va a hacer de manera oficial en 40 por 5 tributo Ares correcto Cuenca 3602 Villa de Voto ahí es el lugar donde va a ser la presentación y también donde lo puedes adquirir hay lugares lugares en capital donde puedo decir por ejemplo disquerías RGS en corrientes al 5200 JB Libros en Andonaegui 3059 Villa Urquiza te venís para zona norte en constitución 481 local B6 San Fernando y si te vas para zona sur te vas a la disquería de la 54 número 653 entre 8 y 9 en La Plata así que puntos de venta toda la info muy bien tenés muchos puntos de venta para encontrarlo pero mañana es este es el gran momento a partir de las 19 ahí van a poder disfrutar de un Diego en persona quizás más nervioso que ahora porque ahora estamos súper relajados charlando en el living de casa pero mañana va a estar la gente ahí adelante y diciéndote bueno a ver muchachos que tenés para contarnos como te preparás para ese momento no súper relajado también porque ya te digo no deja de ser una charla de café con gente que conozco con amigos o que no conozco pero que tenemos todos los mismos intereses ya de por sí el lugar el 40 por 5 del amigo Juan Ignacio Muñoz me da es como estar en casa también es un lugar que no soy habitué porque no estoy cerca si no lo sería pero que me hace sentir muy cómodo él su mujer el entorno no la verdad que es como de hecho cuando presenté República Stone también allí me sentí muy cómodo y con gente que la gran mayoría conozco y la que no conozco ya te digo como compartimos la misma pasión hay mucho entendimiento y son charlas súper ricas es un ida y vuelta muy cálido por lo general y básicamente va a ser esto además acostumbrado al contacto con la gente y además en una temática donde te sentís como pez en el agua digo no sos un improvisado en el tema y estás metido a fondo con esto mira yo no sé si es la edad o tanta información que uno tiene en la cabeza pero creo que uno va perdiendo cierto se van borrando algunas cosas del rígido yo antes por ejemplo me sabía de memoria no sé me decías Tattoo You y te decía toda o Exhalo no sé cualquier disco yo sabía de memoria pero no podía fallar hoy ya no es lo mismo hoy empiezo a titubear o no me acuerdo es decir no sé si sé menos pero tengo perdí perdí algunos este este algunos datos que antes los había de memoria yo creo que es una cuestión de edad y de tanta información y acá con este libro con tantas colaboraciones también y bueno ya digo con un trabajo de 10 años me preguntás ayer un amigo me preguntaba y con quién la verdad que ya me había olvidado hay cosas que escribí hace 8 años claro este y están en este libro no es que la que como sale hoy lo escribí antes de ayer no pero bueno van a van a descubrir mucha mucha data en realidad el el trabajo inicial este yo me lo había planteado para que no fuera tan extenso de hacer año por año eh disco colaboración artista año eh y quién quién estaba involucrado en cada una era medio como automático sistemático pero a la vez me parecía muy este demasiado sencillo claro a partir de ahí dije no voy a comentar cada tema y ahí bueno fue una locura de primero de conseguir algunas que no tenía que son muy difíciles de conseguir de hecho este y porque ahí me ayudaron bastante algunos algunas conseguí este y otras volví a pecar vía ebay y y otras me las me las fueron este mandando algunos coleccionistas de Europa de Estados Unidos de Europa y ahí tuve la oportunidad de poder comentar cada tema eh y la obra es eso es cada año es un capítulo arranca en el 61 62 en el 63 es la primera colaboración de Keith Richards tocando claves esos bastoncitos de madera percusivos en un single de George Bean este y la última es en el 2023 un una colaboración de Jagger con Post Malone este así que son lo que en algún momento sufrí y temí que que este libro nunca viera la luz de algún modo se acomodaron las cosas y colaboró primero para tener la frutilla en el postre que fue lo de Bill Weimer que fue en abril de este año y me manda las líneas en junio y por otro lado que fueran 60 años exactas exactos de colaboraciones 63 20 23 y la obra consta de eso de cada año es un capítulo al final de cada capítulo eh hay una suerte es un juego de palabras estoneología eh hay una suerte de cronología sí de los estones ¿no? de sus miembros eh de la actividad solista es donde básicamente doy cuenta de eh los lanzamientos de singles discos eh y giras y shows eh y algún que otro dato en particular y una última sección que es los vivos de los estones este que también es un juego de palabra hago alusión a los conciertos en vivo pero bueno los estones nunca fueron grandes vendedores de discos sí grandes este eh performers siempre tocaron mucho en vivo y ahí doy cuenta de los conciertos año tras año y a y al final de cada década es decir en el 69 79 89 99 y así sucesivamente hay una síntesis de la cantidad de colaboraciones de cada stone y de los eh shows en vivo realizados tanto de forma solista como con la banda así que bueno hay para entretenerse totalmente totalmente bueno eh en principio felicitaciones por 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 este gran logro por este arduo laburo de de 10 años de toda una vida en realidad porque 10 años te sentaste a escribir pero lo venís laburando desde que los conociste creo yo en tu subconsciente este y en este último minuto que nos que nos queda al aire felicitarte desearte lo mejor para para mañana en en la presentación oficial eh ahí en 40 por 5 tributo bar cuenca 3602 villa de voto acérquense van a poder charlar con él disfrutar de de anécdotas y de todo esto y bueno felicitarte nuevamente agradecerte esta conexión este y bueno ya ya despedirte del aire de momento camaleónico y de túnel 57 por favor el placer siempre es mío un abrazo enorme para vos Pablo y otro para Carlos y bueno ya nos estaremos viendo muchas gracias por todo gracias a vos así está pasando Diego Perry en momento camaleónico dentro de túnel 57 hablando de su nuevo libro Stones fuera de Stones y claro justamente si hablamos de ellos vamos a sentirnos como ellos vamos a sentirnos like a Rolling Stone que chau ¡Gracias! ¡Gracias!